María María María, madre de Jesús, la que sufrió lo indecible al ver su Hijo en la cruz. La que sufrió lo indecible al ver su Hijo en la cruz. No puede haber más dolor y más desgarro del alma que una madre ver su Hijo en ese terrible drama. Como vos, madre querida, muchas madres colombianas ven con ojos agobiados, sus hijos crucificados y con dolor e impotencia ante tanta destrucción en la guerra fratricida que no tiene una salida. María María, madre celestial. María María, nombre de mujer. María María, madre de Jesús, la que sufrió lo indecible al ver su Hijo en la cruz. La que sufrió lo indecible al ver su Hijo en la cruz. En la ciudad y en el campo por todas partes se ven mujeres tristes que lloran, sus hijos crucificados civiles y policías, guerrilleros y soldados civiles y policías, guerrilleros y soldados por eso, por eso, madre piadosa, yo te pido con fervor que acabes con el dolor de las madres colombianas. María María, madre celestial. María María, nombre de mujer. María María, madre de Jesús, la que sufrió lo indecible al ver su Hijo en la cruz. La que sufrió lo indecible al ver su Hijo en la cruz. Virgencita milagrosa, hoy te imploro por mis hijos, por mi familia, por tu mato, por Nariño. María María, madre de Jesús, la que sufrió lo indecible al ver su Hijo en la cruz. La que sufrió lo indecible al ver su Hijo en la cruz. La que sufrió lo indecible al ver su Hijo en la cruz. La que sufrió lo indecible al ver su Hijo en la cruz.